Hola, buenos días. Señora Presidenta del Senado, Senadora Muñoz, Director, Don Felipe, amigos de la Biblioteca. Es muy emocionante poder estar en una reunión como esta, que ha convocado a tantas personas que de alguna u otra manera estuvieron vinculadas al trabajo original de la biblioteca y de la enciclopedia o a la recuperación que hicimos hace algunos años atrás. El esfuerzo que se realizó entre el año 45 y el año 48, en que partió el proyecto, pero 45 cuando se hicieron los primeros contactos políticos con el Congreso, hasta el año 71, la inversión en recursos, en capital humano, en investigación, en viajes, en fotografías, en ilustraciones, de dimensiones faraónicas. Y claro, hubo apoyo de distintas instituciones, hubo contacto con el Instituto, por ejemplo, en el Instituto Nacional Antártico, el INACH, que proporcionó información, la CORFO proporcionó información, que había sido creada unos pocos años antes. La CORFO consultó material también de lo que la enciclopedia estaba realizando. Podía aparecer en algún minuto como una obsesión, ¿verdad? Una obsesión de un intelectual romántico, obsesionado con el conocimiento y con el desarrollo del país, como alguna vez señaló. Yo creo que hay mucho de eso. Sí, don Jorge Ugarte, y saludos a su familia presente, tenía esa vocación y esa vehemencia por el conocimiento y por llevar adelante este proyecto que él había ideado. Pero yo creo que también este esfuerzo de la enciclopedia chilena tiene una línea histórica en la cual uno puede insertarlo. en la necesidad del país por contarse, por medirse, por identificarse, por relevar los recursos, por describir su geografía, su gente, sus costumbres. Eso parte con Claudio Gai y la historia física y política de Chile a mediados del siglo XIX. Y los esfuerzos por seguir acumulando conocimiento e información científica para darle forma al Estado continúan también con insignes hombres como Francisco Astauruaga, que también fue diputado y fue senador de este Congreso. y su Diccionario Geográfico de la República de Chile, que publicó el año 1867 en Estados Unidos y luego una edición aumentada y corregida en 1899. ¿Cómo no mencionar el famoso Diccionario Geográfico de don Luis Rizopatrón del año 1924, que se considera una evolución cualitativa respecto al de Astauruaga? Durante el segundo periodo de don Arturo Alessandri se publicaron un par de volúmenes de gran calidad gráfica y estética como fueron la obra titulada Chile y sus riquezas los años 30. Y también no se puede dejar de mencionar la geografía económica de Chile publicada por la Corfo en el año 50, que también es otro constructo intelectual de gran peso que ha servido para dar cuenta del Chile, sus recursos, sus estadísticas, sus números. Y pienso yo que la enciclopedia, la enciclopedia chilena, que por esos años se empezaba a desarrollar, también se engancha en esta locomotora del conocimiento, de la investigación y de la búsqueda de construir un discurso sobre el país y sobre su desarrollo. Y esta vez desde el Parlamento, y eso me parece muy importante destacarlo, las iniciativas por el desarrollo, las iniciativas por construir un modelo económico, industrial, parten desde el Estado. Pero este proyecto de conocer el país, de identificarlo, de nuevamente contarnos, medirnos, referenciarnos, ilustrarnos, fotografiarnos, parte del Parlamento. Y eso me parece notable, el apoyo del Parlamento a un proyecto de desarrollo intelectual orientado al desarrollo nacional, a sus recursos y por el bienestar intelectual de los habitantes, por el conocimiento y por el acceso a la ciencia. Como se señaló hace unos minutos, a partir del año 2007, gracias a recursos proporcionados por un proyecto del Banco Interamericano del Desarrollo y posteriormente por recursos propios de la biblioteca, pudimos desarrollar, junto con investigadores jóvenes que contratamos en esa oportunidad, pudimos iniciar un rescate de este material. Este material estuvo en las bodegas de la biblioteca desde fines de los años 70. Por lo tanto, pasaron muchos años hasta que permanentemente viendo esas bodegas, mirando ese material, viendo qué se podía hacer con él, la dirección de la biblioteca entonces y los recursos que estaban disponibles nos permitieron llevar adelante el proyecto, abrir estas cajas, descubrir el material que había. Fue para uno que es historiador muy gratificante y mucho más que eso, era una maravilla poder meterse a las cajas, poder encontrar fotografías, documentos, ilustraciones, que ustedes van a poder conocer una pequeña muestra un poquito más adelante. Había que rehacer el camino que esa enciclopedia hizo, porque no sabíamos nada. Por lo tanto, fue fascinante poder entender cómo funcionaba, quiénes eran sus autoridades, cómo se coordinaban, qué secciones había, qué profesionales trabajaron, qué intelectuales escribieron, cómo se corregían los textos. Y muchos de los intelectuales que trabajaron en esa enciclopedia y que todavía hoy hacen clase, como, no sé, personalmente, don Ricardo Coyumbian, que no pudo venir hoy, pero nos contaban, digamos. Ellos eran jóvenes, estaban recién saliendo de la universidad y esto era para ellos su primer gran trabajo, sus primeros ingresos. Era fascinante poder colaborar en esta empresa. Por lo tanto, para quienes trabajamos, los jóvenes profesionales que me acompañaron en ese entonces, abriendo cajas, limpiando documentos, transcribiendo, también hubo que eliminar algún material que estaba deteriorado, por supuesto. En alguna oportunidad hubo alguna inundación en las bodegas, se mojó material y lamentablemente quedó inservible. Pero las ganas de quienes trabajaron en esa oportunidad por rescatarlo, por conocerlo, nuevamente, por identificarlo, catalogarlo, preservarlo en cajas libres de ácido. Conocimos lo que era el mundo de las cajas libres de ácido y los documentos pueden estar finalmente conservados, preservados, disponibles para nuevos investigadores. Esa es la idea. La idea de esta caja, que es una pequeña sinopsis del material que la enciclopedia contiene, es incentivar investigadores, es que nuevos historiadores, antropólogos, abogados, puedan acceder al material, puedan darle vida nuevamente a través de investigaciones nuevas que sigan en esta línea de aportar al conocimiento y a la ciencia para el desarrollo del país. Fueron muchas horas también en que dedicamos a hacer un registro audiovisual a cargo de un documentalista, Pablo Blasquez, que nos metíamos a las cajas, registrábamos la labor de cada uno de los investigadores, el detalle con que trabajaban, el cuidado con el cual manejaban los materiales, todo esto ingresándolo al sistema bibliográfico de la biblioteca para poder tener acceso a través de la web. por lo tanto, para mí fue una experiencia magnífica, nunca me olvido de esas largas sesiones con guantes para protegernos del polvo y poder trabajar con mapas, por ejemplo, con cartas gráficas, con mi amigo Juan Carlos Utreras pudo conocer ese material, pudo conocer y revisar y valorar, por ejemplo, las descripciones geográficas de todo el país, de cada predio, de cada fondo con latitud y longitud con los límites exactos, se trabajó con el Instituto Geográfico Militar, se trabajó con la Fuerza Aérea a través de para poder llevar a cabo fotografías aéreas de todo el país. Los ilustradores que trabajaron en esto merecen un tremendo reconocimiento porque su trabajo, su pericia, su detalle, don Luis Vargas Saavedra, por ejemplo, y su retrato sobre el de las arañas, es de una calidad notable, por lo tanto, la fotografía, las ilustraciones, no solo tienen el carácter descriptivo, científico, que una obra de estas requería, sino que además hay un aporte estético y artístico único y eso es súper valorable y quería enfatizarlo en esta oportunidad. Quería, por último, para no quitar más tiempo, referirme a los investigadores que trabajaron en esta en esta en este proyecto. Bueno, por cierto, los investigadores del proyecto original, ¿verdad?, que serán mencionados probablemente después, pero don Sergio Villalobos, don Ricardo Coyum, Jando Manuel Daneman, Pedro Cunil, Carlos Keller, Armando de Ramón, bueno, sería injusto y no voy a seguir porque quedarían muchos fuera, pero, y algunos de ellos fueron profesores míos y los recuerdo con mucho cariño, Miguel Ville, por ejemplo, pero quisiera en este minuto referirme a agradecer muy sinceramente, a pesar de que habíamos tenido que esperar cinco años para poder ver algún resultado material de este trabajo, quisiera referirme al historiador Manuel Durán, que escribió una monografía de grandes dimensiones, cuyo pequeño resumen editado podrán conocer en el material que viene en esta caja, también la historiadora Valentina Rojas, que también escribió textos, investigó, editó textos, ella nos encuentra se encuentra fuera del país estudiando, así que vaya para ella mi agradecimiento, también quiero mencionar a Ingrid González y a Natalia Isla, ellas especialistas en restauración y conservación de documentos, que pudieron limpiar la documentación, hacer una recopilación del material que estaba en condiciones de ser restaurado, algún material no pudo serlo y se dieron todo el trabajo de guardar en cajas libres de ácido, en sobres libres de ácido todo el material, así que esa fue una tarea realmente primordial hoy en día y hoy en día por lo tanto todo el material está bien conservado, bien preservado en las bodegas de la biblioteca. Me gustaría mencionar particularmente a una colaboradora que trabajó con nosotros en ese proyecto, María Paz Contreras, que hoy ya yo no nos acompaña y por lo tanto quiero hacer un especial recuerdo agradecido para ella, que muy joven, muy joven falleció y tuvimos una gran experiencia de trabajo con ella. Vaya para ella, reitero mi recuerdo y a su familia. También quiero mencionar a profesionales que compartieron también esta experiencia que estaban trabajando junto con nosotros en otro proyecto paralelo sobre folletería histórica que es un material también notable. Ojalá pudiésemos hacer un proyecto sobre ello también. quiero saludar a Ingrid Peña, quiero saludar a Max Silva, a Sergio Cerón, Andrea Lorca, Clara Torres, que trabajaron también con el equipo de la enciclopedia y compartimos durante, no sé, más de dos años. Quiero también agradecer también sinceramente el trabajo de mi amigo Felipe Rivera en la edición de textos en la redacción de contenidos y también en la concepción original primigenia de lo que era esta caja de la enciclopedia chilena. Y por cierto, no me cabe más que agradecerles también a Cecilia, a José León, a quienes han trabajado anoche hasta última hora montando lo que ustedes están viendo hoy. señora Elena Miret, gusto verla. Fue un trabajo, todas las etapas de este trabajo han sido muy intensas, muy largas, de mucho trabajo y cada uno merece un agradecimiento personal y de toda la biblioteca por haber montado esta pequeña muestra. Así que, muchas gracias nuevamente por haber asistido y muchas gracias a las autoridades presentes y eso sería. Muchas gracias.